Todos hemos sido jóvenes, todos hemos sufrido bullying, todos hemos aguantado lo que es el acoso escolar y muchísimos problemas que hemos tenido en nuestra vida, pero a día de hoy muchísimas personas como yo con 30 años, 40, 50 años hemos aprendido a vivir de todos esos problemas y hemos sacado algo positivo, que es que hay que luchar día a día porque sólo hay dos días en la vida, un día para aprender y un día para seguir adelante, no te puedes pasar un día y medio esperando a que las cosas cambien por sí solas, hay que echarle valor, valentía, apoyarte a las personas que te quieren y salir adelante en un mundo que a día de hoy, gracias a Dios, estamos con la mente un poquito más abierta. Nos queda mucho por luchar, por llegar a algo, pero no dudes que si nosotros estamos aquí y muchas personas trans, muchas personas gays, muchas personas bisexuales estamos a día de hoy donde estamos, es por algo. A día de hoy con los avances, con la mentalidad de las personas, con la evolución mental de cada uno, con los conocimientos en palabras, en lectura, en mentalidades, en idiomas, todas las personas llegamos a tener una amplitud mental mucho más grande para aceptar las cosas. Si te sientes solo, si te sientes mal, si te sientes deprimido o si tienes miedo a la sociedad, no te preocupes que en cualquier pueblo, en cualquier ciudad siempre va a haber una asociación, un teléfono de ayuda o algunos amigos que estén apoyándote en todo momento para que salgas adelante y seas feliz, porque la felicidad es lo que hace que las personas lleguemos lejos en la vida. A día de hoy con los avances tecnológicos que existen, existen plataformas digitales como la asociación It's Get Better, que te pueden ayudar en cualquier proceso de tu vida, de tu cambio, de tus dudas a la hora de enfrentarte a qué letra eres del abecedario, para poder salir adelante y luchar y ellos te van a ayudar, te van a apoyar, te van a presentar a gente para que puedas conocer personas que están en tu misma situación, personas que han salido de esa situación, personas que te van a apoyar y al fin y al cabo somos un colectivo que o nos apoyamos entre nosotros o nadie lo va a hacer por nosotros. Y es una pena que a día de hoy el mundo gay, el mundo trans, el mundo de las lesbianas, tengamos muchísimos prejuicios entre nosotros, nos llevemos mal, eso hay que evitarlo porque al fin y al cabo estamos aquí para ayudarnos entre nosotros y querernos, porque al fin y al cabo venimos a la vida para querernos y aceptarnos todos como somos. Aquí donde me veis no siempre he sido pura belleza ni pura inteligencia, yo nací siendo un hombre, me llamaba Matías, pero siempre desde muy pequeñita he sabido que soy transexual, no transexual en sí, siempre me he sentido diferente hasta que conocí lo que era el término transexual con unos 14-15 años y me pude identificar con ese término. Entonces no fue fácil, pero tampoco fue muy difícil porque le eché bastantes cojones al tema y es lo que le digo a la gente, si no luchas y no le echas actitud, no vas a poder enfrentarte a la sociedad y al fin y al cabo una persona se convierte en lo que es enfrentándose a la sociedad, luchando día a día y luchando como persona en su formación, en sus estudios, en su educación e intentando ser la mejor persona posible para el resto de las personas. Pase lo que pase, tú no te preocupes, estamos en una sociedad donde poco a poco vamos aceptando todo, así que tú no te preocupes, que todo mejora.